Música ¿Cuál fue el problema? ¿Cuándo inició? ¿Cómo se dieron cuenta? El miércoles pasado empezaron las máquinas a trabajar del lado de mi casa donde guardan camiones de carga para material Había varios trascabos, almacenan tepetate que fueron toneladas y llegan a más de 3 metros casi rebasando mi casa Entonces al día siguiente de la madrugada del jueves fue cuando nos dimos cuenta de los daños principalmente aquí la habitación y alcanzó parte de la cocina y otra parte de la sala Y que también se ve el techo que está también con fisuras y que también es un riesgo para la familia ¿Cuántos habitan aquí? Cuatro personas Me imagino que también se alcanza a ver hasta el otro lado Sí, de hecho sí ¿Qué es lo que espera de la respuesta de las autoridades? Pues un apoyo Nosotros esperamos que nos recomiendan poner una demanda Esperamos de los señores de al lado el arquitecto que es el encargado que es el dueño de los camiones pero no nos ha dado respuesta todita de hecho no, no se ha visto nada más los puros trabajadores Muchas gracias Sí, otra vez le digo aquí a los señores el señor ahí pero ya no sé en qué quedarían Pues dijeron que iban a mandar a un arquitecto al día siguiente pero ya no mandaron a nadie Pero es que a lo mejor por el peso de la tierra y el peso de las máquinas que andaban trabajando la están jalando la pared del cuarto Vamos, ahí está la tierra Mira, ahí está Tu casa es esa Sí ¿Y esta tierra para qué se va a usar? Esta tierra la van a ocupar para los caminos rurales O sea, nada más es de paso esta tierra? Sí, sí la vamos a sacar ¿Y quién la puso o de qué se trata? La mandaron de... Mire, yo no sé explicarle muy bien de lo que sabe es el señor el encargado de que el mojito se acaba de ir Sí Pero esta tierra no más viene de paso la vamos a sacar a los caminos rurales Y de hecho la tierra pues está ahí donde la pared es esa esa es la segunda cuartadura que se le hizo ahí pero la tierra, mire, está hasta acá Yo por eso no la pegué a la niña Yo por eso no la pegué a la minucía Y de hecho la abuela Just, te voy a hacer barcáris y de repente la pared es a la única Si? ¿Por favor de un乐 dicho? No ¿Por favor de un único que el almeano? No